Y continuamos con el ritmo y sabor, de explosión, de saucillo Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, diminuto Que todo dejaba mostrar, era un bikini a lunares amarillo, diminuto, diminuto Que nadie podía ignorar Estaba solo y tranquilo en la playa, cuando de pronto yo la vi pasar Era una chica de curvas tan grandes, que de una vez no la pude abarcar Un, dos, tres, que pedazo de mujer Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, diminuto Que todo dejaba mostrar, era un bikini a lunares amarillo, diminuto, diminuto Que nadie podía ignorar Me levanté para ir a avanzarla Y su bikini se hundió en el mar Quise seguirla y en ese momento Me acordé que no sabía nadar Un, dos, tres, animarte de una vez Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, diminuto Que todo dejaba mostrar Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, diminuto Que nadie podía ignorar Yo no podía esperarla en la orilla Y me mandé decidido a la mar Me dio un calambre que casi me ahogó Y el salvavidas me vino a sacar Al reaccionar ella estaba a mi lado Entonces pude invitarla a bailar Se sondrió y me dijo No puedo Allá mi novio te lo va a explicar Un, dos, tres, que esperas para correr Era un corzudo corpulento tipo Rambo Schwarzenegger El muchacho que estaba con ella en el mar Era un corzudo corpulento tipo Rambo Schwarzenegger Ese tipo que nunca podré olvidar Música 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 Música